Mis queridos hermanos de aquí de la Iglesia de Moisés, me alegra ver rostros nuevos, rostros conocidos, sé que el Señor nos ama y que cada día el poder de Dios se manifiesta en nosotros preparándonos para el encuentro glorioso con Jesús. Mientras estaba mirando al frente veía que no había reloj y pensé entre mí y dije, bueno, por fin la Iglesia de Moisés se liberó de la carga del tiempo. Hay iglesias en las que hemos llegado y les pregunto, hermano, ¿qué da poco tiempo? me dicen los ancianos. No, no, hable usted como el Señor lo inspire, hasta la una de la tarde siquiera. Pero aquí, como no hay reloj, pues yo no voy a ver ahora y no sabemos qué es lo que va a pasar. Lo único que sabemos es que el poder del Espíritu Santo se derrama en los corazones que están hambrientos y sedientos de Él. También quiero decirles, hermanos, que aunque ustedes no nos ven en forma casi constante, pero Moisés como Iglesia con nuestros hermanos siempre están en nuestro corazón. Y ya dijo la hermana, esos niños son de ustedes, recuerden que ellos nacieron aquí, fueron dedicados aquí, y es verdad que caminamos bastante. El Señor nos ha llevado últimamente por muchos lugares inimaginables, nos ha dado experiencias que nosotros solamente entendemos que todo eso es por el poder misericordioso de Dios. porque nada ocurre sin que la voluntad de Dios se manifieste con sus hijos. Tanto que últimamente hasta nos regalaron un móvil home. ¿Saben los amados de los Estados Unidos qué es eso, verdad? Un móvil home es una casa rodante, completa. Nos regalaron una casa, un vehículo, que uno lo puede conducir, pero que tiene ducha, tiene baño, tiene estufa, tiene refrigeradora, tiene camas, tiene colgador de ropa, es una cosa extraordinaria, hermano. Fue una experiencia muy grande para nosotros hace muchos años, desde que comenzamos a viajar era nuestro deseo tener un vehículo de esos para podernos movilizar. Y el Señor permitió que lo tengamos. Actualmente todavía está en los Estados Unidos. Podemos viajar donde queremos con nuestra casa. Y el Señor nos dio una y sabemos que la que nos tiene preparada arriba es mucho mejor todavía. Gloria a Dios por eso. Y los hermanos a los que hemos visitado pues envían muchos saludos para todos los hermanos, aunque no los conozcan, ellos siempre dicen, lleven nuestros saludos a nuestros hermanos donde quiera que se encuentren. Y últimamente tuve oportunidad ya en el último mes de estar en Sudamérica, en Perú, gozando y disfrutando de las bendiciones de Dios, de la comida que es mi comida diríamos, porque aquí la comida es distinta a la de Perú, las frutas diferentes, cosas, el ambiente es distinto completamente. Mientras aquí nosotros decimos gloria a Dios y la iglesia contesta amén, allá son muy pasivos, muy tranquilos, nunca dicen amén casi. Es una característica, es una naturaleza. Para mí al comienzo cuando yo vine aquí a Dominicana era un poco extraño. Desde el año 77 vivo aquí, así que ya ustedes saben cuántos añitos, hay muchos que no habían nacido cuando yo llegué acá todavía. Entonces era extraño para mí porque ese amén, ese aleluya, esa gloria a Dios con poder que se escucha acá, no se escucha en los países de Centro y Sudamérica. Hay que esforzarlos, obligarlos, les tenemos que decir. ¿Cuándo decimos amén? Ahí recién dicen amén entonces los hermanos. De tal modo que, pero tuve un reencuentro con mis familiares que hacía casi tres años que no los habíamos visto y disfruté realmente de las bendiciones del cielo, del poder de Dios, del poder de la naturaleza y creo que con esas energías renovadas comenzamos un año nuevo con entusiasmo, ¿verdad? Este año nuevo tiene muchos retos. El principal reto es estar cada día preparado para el encuentro con Jesús. No importa las circunstancias en las que nos encontremos, hermanos, siempre, siempre Jesús está a nuestro lado. Y quiero compartir en esta mañana este versículo de Apocalipsis 12.12 que a veces como que llama la atención porque por un lado hay alegría, pero por otro lado hay una advertencia bastante interesante que vamos a recordar en la palabra del Señor. Leamos el libro de la revelación, o el libro de Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 12, que ya hemos leído como texto de introducción. Y dice así, Por eso alegraos cielos y los que habitáis en ellos. ¿Dónde hay alegría de acuerdo a este versículo? En el cielo. Y todos los que habitan en el cielo quedaron alegres en un momento. ¿Por qué razón? ¿Por qué hay de la tierra y el mar? Miren qué curioso. Mientras allá hay alegría, para acá la tierra y el mar, ¿qué hay? Un hay, una advertencia, un llamado, algo que nos dice, pongan atención, hay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran furor al saber que le queda poco tiempo. ¿En qué momento de la historia ocurre esto? ¿Por qué alegría en el cielo? ¿Y por qué advertencia para la tierra? Alegría en el cielo porque Satanás fue arrojado de dónde? En aquella gran batalla que hubo, Satanás se levantó con sus ángeles y Miguel y sus ángeles prevalecieron y arrojaron al enemigo fuera de la atmósfera celestial y quedó la alegría, reinó, volvió a reinar otra vez aquella armonía que existía antes de que el enemigo de Dios se rebelara contra los ángeles y contra Dios. Pero hay de los moradores de esta tierra porque desde que el enemigo descendió acá, desde que él tocó tierra y comenzó a buscar la manera de arrebatar el reino que se le había dado a Adán, logró su objetivo y la tierra ha ido de mal en peor. Cada vez ya nosotros hasta estamos cansados de repetir y de pensar cómo es que todo ha ido degenerando terriblemente. La situación en el mundo es terrible, tétrico. En Apocalipsis 6, 9 y 10 encontramos el quinto sello y las almas preguntan hasta cuándo Señor Santo y verdadero será este sufrimiento. Muchas personas en esta tierra también elevan su voz, su angustia, le presentan al Señor y le dicen Señor hasta cuándo vamos a estar sufriendo. Para mí yo quisiera que todos los días fueran sábados porque uno el sábado se olvida de qué, se olvida de todo hermano. ¿Qué nos importa nada?